¿Qué pasa gente de YouTube? Soy el 950 de Facebook y sean muy bienvenidos a otro unboxing sorpresa Voy a quitar esto de aquí Me han venido el unboxing sorpresa número 3 Hace poquito que subí el 2 Últimamente me estoy comprando muchos juegos Cosa que no debería, debería ahorrar Pero bueno, este no me voy a Evitar, me lo voy a comprar, si o si Desde que lo había anunciado en Nintendo Direct Y bueno, pues es un juego Vamos a empezar ya, ¿no? Es un juego Que Salió el año pasado, me parece que fue en En Japón Ya le ha salido aquí Aunque le han cambiado un poco El nombre, o sea, la franquicia sigue siendo la misma Pero el nombre es distinto Es decir, el nombre del juego en la franquicia Luego Ahora no me acuerdo, espera Hay muchos Es una saga de juegos Exclusiva de Nintendo Han habido Juegos también para Otras Plataformas, pero más para Nintendo Yo las tengo Yo tengo las Tres últimas que han salido Bueno, con esta ya va la tercera, vale Y bueno, pues es un juego Un RPG Bueno, no soy RPG No sé si no Es que no recuerdo que De qué es En fin, pues Me va a costar un poco, ¿no? Es que no puedo decir nada porque si no ya lo lío Es un juego que se basa principalmente en el online O sea, puedes jugarlo tranquilamente en normal Pero es mucho mejor en online Vale, es un juego para Nintendo 3DS Vale, los dos últimos juegos de esta saga han salido para 3DS También está para Wii U, pero ese es otro Ese fue el otro Bueno, bien Pues si no se basa principalmente en el online Es de farmeo Puro farmeo Este juego Y se responde por el lado El La Lo que es, ¿no? Porque ahora no me acuerdo Qué era No me acuerdo el nombre No sé si era MM O RPG O algo así Bueno, en fin En fin Seguramente no lo habréis evidenado Porque es muy difícil de adivinar Es una saga japonesa Como os he dicho Para Nintendo 3DS Salió hace absolutamente nada Salió la semana pasada Día 15 de De Julio Y bueno, pues Eso, ¿no? No voy a decir mucho más Ya tenemos aquí, ¿no? En fin, vamos a abrirlo A ver qué tal se nos da Tiene que haber abierto mientras lo hablaba Ahora Esto se va a resistir un poquito En fin, chicos Pues eso, ¿no? Espero que lo habéis adivinado Si es así Pues un punto para vosotros Si no, pues Otra vez será Yo también me explico Como el culo Pero Es lo que hay, ¿no? Vale, aquí lo tenemos Claro que sí Estoy a punto de comprarme lo ayer Pero en Amazon estaba más barato Y es nada más y nada menos que Monster Hunter Generations Madre mía, qué ganas tenía De jugar a este juego El 4 me encantó Es que el 4 fue brutal El Monster Hunter 3 Ultimate Que era Wii U También brutal Y pues vamos a ver Que tal se nos da este, ¿no? Aquí tenemos Lo tenemos por atrás Encuentra tu estilo de caza Por primera vez Desde O sea Ahí te mola He visto los DLCs Que está Toon Link Joder y Fox Como felino Porque aquí puedes jugar Como un gato Vale, nuevo modo Joder, como estoy Nuevo modo gateador Juega con felín He visto ahí Los DLCs macho de Mars De Toon Link Para los felinos Y bueno Vamos a abrirlo ya, ¿no? Ahora que como veis No hay mucha dificultad Como en el Zelda Twilight Princess O sea Que el tacto es brutal, tío Os me encanta En fin Aquí lo tenemos La carácter es un poco sosa, ¿no? Por eso O sea, se lo pone Monster Hunter Pero en pequeño No creo que se vea Pero pone Monster Hunter Generations Aunque nada más el nombre de Cross Ya tenemos también el lateral Bueno, bastante también Monster Hunter Generations Y bueno, pues vamos a probarlo Obviamente no voy a subir ninguna Cacería ni nada Porque esto Es un 5G3DS Normalita edición Zelda Bueno, edición Son pegatinas Tenemos, vamos a sacar Sonic Generations Y os voy a enseñar aquí como Aunque si ya está viejecita En fin, pues espero que os haya gustado Si es así No dudéis en darle a Like Fab y todas esas cosas Sobre todo Gracias por seguirme Adiós a todos Joder, es que Totoday no me dices nada A ver tú Negrele Los Pokémon se esconden en la hierba Nadie sabe cuándo salen Oh, interesante Oh, que es mi primera batalla ¿Qué será? No, un rato Pensaba que estresaría ahí Pero bueno Adelante Totoday Totoday Lucha Arañazo Arrajar el cuello Arañazo El Gracias por ver el video.